Bien, estamos con Carlos Roquel, vamos de inmediato a Noticias de la Provincia. Carlos, por favor, adelante. Gracias, William. Vamos inmediatamente, como bien lo decía, es que capturan al exalcalde de Lanquín, Altavera Paz, Francisco Pop Pop, acusado de delito de coacción contra la libertad política. La captura se registró este mediodía en la ciudad de Cobán. Fue puesto a disposición el señor Francisco Pop Pop, esto en base a una orden de apreciación gerada en su contra, por el juzgado de primera instancia de Cobán, por el delito de coacción contra la libertad pública. ¿Dónde se realizó la captura? Aquí en la cabecera departamental de Cobán. ¿De qué se le señala a esta persona? Según la orden de aprehensión, pues, está por coacción contra la libertad política. ¿Él fue exalcalde de Lanquín? ¿Tenía un conocimiento oficial? Así es, es el exalcalde de Lanquín. Otros temas, sumándose a los esfuerzos del gobierno y algunas otras municipalidades de Izabal y Zacapa, las autoridades de San Cristóbal, Acasahuatlán y El Progreso iniciaron una serie de acciones para el rescate del río Motagua, que como lo hemos informado, ha sido contaminado por toneladas de basura. Vamos a colocar lo que son transmarios en lo que es nuestra jurisdicción en San Cristóbal, Acasahuatlán, que consiste en redes con botes plásticos de orilla a orilla del río Motagua para que la basura que venga de otros municipios se quede allí, pero esto lo debemos hacer todos los municipios de la cuenca del río Motagua, porque si solo uno lo hace, realmente esto no se va a poder lograr. Pero si todos nos involucramos y hacemos conciencia, esto va a ser un verdadero éxito y vamos a tener un río Motagua como el que tuvimos hace ya varios años, donde podíamos disfrutar con nuestra familia. En Jutiapa, afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, denuncian mala atención, por lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos les abrió un expediente. Las personas que sufren quebrantos de salud llegan desde la madrugada, pero los médicos solo atienden a 25 pacientes, por lo que hay malestar y exigen que se mejore la atención. La institución en sí, como el ICCS, no ha contratado ni ha fortalecido el trabajo de más médicos para ser atendidos. ¿Qué significa esto? Que estos 75 o 100 pacientes que atendían a estos médicos en sus clínicas fueron trasladados acá para ser atendidos por dos médicos. Quiere decir que una población extremadamente grande y alta de afiliados día a día prácticamente es atendida por dos médicos, lo cual no se da abasto. Entonces no es posible que se les atienda, no se les atienda y aún a los que se les atiende, se las atiende mal. Lo mismo ocurre con el medicamento. En el momento hay descontrol en la entrega a pacientes, es limitado y las consultas son programadas cuatro meses después de haber recibido una. Para mí el servicio está un poco deficiente, ¿verdad? Porque el que viene como cliente, pues ya había que atenderlo más rápido, ¿verdad? Venimos algo retirados, aguantando necesidades, ¿verdad? Y mire cómo estamos aquí todos amontonados, porque yo considero que esto no es gratuito, ¿no? Ya está un sueldo de vengado. Por una Guatemala en Paz, desde Jutiapa, para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez. Por más de diez meses el comedor solidario en Quetzaltenango quedó cerrado y se desconoce la fecha en que será reabierto, porque en el Ministerio de Desarrollo Social no hay presupuesto para esta institución. Para la construcción y equipamiento del edificio que funcionó como comedor solidario por más de dos años se hizo una inversión de un millón quinientos mil quetzales, los cuales están en el abandono. Autoridades del MIDE se aseguran que la apertura no se dará en lo que resta del año por falta de presupuesto. Actualmente se hizo una licitación, se está esperando la aprobación de dicha licitación para que podamos reactivarlo, pero esperamos contar con el apoyo de los señores diputados para que podamos contar con el presupuesto del plan. El edificio se construyó en un terreno del Hospital Regional de Occidente. Si no abre sus puertas puede pasar a ser parte de este centro asistencial, ya que el convenio así quedó firmado por antiguas autoridades. No pueden, según el convenio, realizar ninguna otra cosa ahí, si no es un servicio del Hospital Regional de Occidente o el comedor. No hay ninguna otra institución que pueda tomar ese espacio. Cuando el comedor solidario funcionaba, se servían cerca de 300 desayunos y 500 almuerzos. Hoy autoridades aseguran que desconocen el monto del presupuesto para funcionamiento. Por Ona Guatemala en Paz, Oscar de León. Organizaciones de mujeres en Izabal eligieron a su representante titular y suplente ante el Consejo Departamental de Desarrollo con la finalidad de promover la participación activa de la mujer en la sociedad. Las organizaciones presentaron sus propuestas con mujeres que han destacado en diversos ámbitos a nivel departamental. Contamos con la participación de 70 grupos organizados debidamente acreditados a nivel departamental. Es un periodo de dos años. La representación de las organizaciones de mujeres a nivel departamental, tanto la titular como la suplente, pues iría a las reuniones del Consejo Departamental de Desarrollo como representante de sociedad civil. La mujer electa buscará continuar realizando acciones para fortalecer la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones para el desarrollo departamental. Muy agradecida con todas las organizaciones de mujeres a nivel departamental por la confianza que han puesto en mi persona y también fortalecida con la participación de las otras cuatro candidatas, mujeres, lideresas de mucho valor y sobre todo con la compañera que quedó como suplente que me estará acompañando a mí en el trabajo en el sistema de Consejo de Desarrollo, la compañera Aida Duarte del municipio de Los Amates. Nuestra participación desde hace tres años como representante titular ha sido en beneficio a las mujeres, proyectando proyectos, capacitación, dirigidas al posicionamiento de los derechos humanos de las mujeres en los cinco municipios. La orden cultural Francisco Reyes Narciso fue entregada al reconocido marimbista y compositor Hugo Leonel Tecum Sierra por parte de la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Alta Verapaz. Para recordar la trayectoria de Hugo Leonel Tecum Sierra, que se ha convertido en un promotor de la marimba en Alta Verapaz, los integrantes de Amartec le entregaron el galardón creado en el 2014 y de esta manera incentivarlo a continuar con la proyección cultural que realiza. Esta presea significa para mí un compromiso con la sociedad, poder seguir prestando el talento, poder seguir dando a los niños y a los jóvenes lo que a mí me gusta, lo que es la música en marimba. Este es el tercer galardón que se entrega por parte de Amartec. Su presidente recordó los artistas que lo han recibido. En el 2014 se entregó la primera al doctor Juan José Guerrero, quien ha ganado premios a nivel iberoamericano. En el 2015 se le entregó a la señora Zoyla Santa Cruz de Moll, también escritora alta verapazense. El presidente de la Casa de la Cultura valoró este tipo de incentivos a los artistas locales y dio a conocer que están realizando gestiones para la construcción del primer teatro en Cobán. Tenemos empresarios que quieren contribuir en este sueño, quieren marcar en la historia de Cobán un gran sueño que realmente queremos que sea el sueño de mucha gente. Con imágenes de Nelson Yalibat, informó Eduardo Samchung. Hasta aquí las noticias departamentales. William, rápidamente vamos con ustedes porque hay noticias de última hora que tienen que ver con las candidaturas presidenciales en Estados Unidos. Así es, Carlos, información de última hora. Como bien lo dices, nos centramos, veíamos el video del famoso debate y las polémicas, pero ahora hay información urgente y de última hora. Vamos de inmediato con las imágenes. El enfrentamiento entre la dirección del Partido Republicano y su aspirante presidencial, Donald Trump, han llegado a su punto más álgido en este momento. Y Donald Trump, para muchos, es ya un candidato independiente. Si es que alguna vez fue otra cosa, así lo reporta el diario El País. Donald Trump se ha involucrado en un pleito con Paul Ryan, líder de la formación de los republicanos en Washington y referente en el tema del pensamiento conservador. Recordemos que Ryan rechazó las declaraciones y la forma en que Donald Trump se refirió a las mujeres en un video que fue divulgado horas antes del segundo debate, un video que fue grabado en 2005. Donald Trump ha acusado a Ryan de débil y ha tachado incluso a sus compañeros, como se observa en este tuit que tenemos en pantalla. Los ha tachado de desleales y ha advertido que se siente liberado incluso de los grilletes y que ahora podría luchar solo por América como él realmente quiere. A pesar de ganar el debate, afirmó Donald Trump, es difícil hacerlo bien cuando Paul Ryan y otros le deciden.